Llegaron 200 vivos Ahí mismo, que sea un minuto Paras, paras, paras Que pasa también En cual del bar o pas, fue cual tuba? Ya en yo, fue el 41 Vale, el 41 Ah, vaya yo entienda Ahí te dan 100 En el 42 te dan 100 vivos Ajá, el 42 Pero no me voy a llegar Puedo llegar, pero no me voy a llegar Si cojo 50 vivos, puedo llegar Si cojo 50 vivos, puedo llegar ¿Quién me hago esto? Bueno, enviarte de eso Si, si cojo un traje ahí, bueno Ya no puedo Hay otra cosa, lo hago Porque me da tiempo Aunque que me da tiempo para hacerlo Por lo menos tengo esta chica que me gustó Por lo menos tengo esta chica que me gustó ¿Qué vamos a mover? No hombre, yo creo que a Feline se va a venir Ay, tanto tiempo mijo Ay, tanto tiempo mijo Vamos a ver lo de 50 a 50 Que nunca lo he probado Que no, Mody, no sé lo que es No hombre O que no, este es un tipo ahí se tiró Que tu puedes brincar Que tu brincas desde las montañas Y te sales paracaídas Ajá, ajá, es tarde Yo nunca sabía eso Yo vi un tipo que se te dirige What the fuck, no tiene ni paracaídas A un glitch Y se me glitchó la cámara cuando vi eso Oh, se me risó El que una vez me pasa eso El que una vez me pasa eso Es una de las freitas El huevo y se queda así Cuando me apaga en internet Se queda así Todo el mundo corriendo Como estaba corriendo Vamos a buscar la comida Es diablo, hace rato Y me dijo Hombre Yeah Oh, nada Ehh Ehh Este es el de aquí don WHAAAADIZO Y este también Oh my friend No tiene nada El Chapapino de Oro Música Subtitulado por Jnkoil ¡Suscríbete al canal! 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 cabrón tú no me escuchas yo me fui del paro yo te invité en el par y al que te invita ahora porque no te que tú no me escuchabas y dale yo ahora no sé así que la difícil el glider, el glider, mira el glider como que el glider, la motora chacho se me acaba de ver como los gatitos y arreo para el sol no sé que yo busqué, el rojo me gustó se saca como un ninja rojo con el black knight mira la motora cabrón, dale el par de vos a la motora por eso, por eso, vi la roja y la plancha están dando vueltas ellos y del tipo y la tipa el tipo se ve más cabrón que sí que tiene más cosas encima yo me voy a comprar ese tipo, tú te lo vas a comprar si tú te lo vas a comprar yo me lo compro si tú te lo compro yo me lo compro si yo, yo siempre voy a tener lo mismo que tú veo no creo porque no te van a dar los bebots yo lo puedo hacer Leo hago el de estos 50 hago este, el chan de aquí y ya mira este, uno también te vas a dar eh te vas a dar eh pero yo tengo que ir para la tienda oh bueno, pues dale mira, yo voy a estar con offline en game chat porque él no puede entrar por el party cuando venga me voy a salir y me voy a meter para atrás y ahí vas a saber pues dale o te metes para el lobby mío pues yo voy a estar con offline y hablas por qué hinchas cuando de eso vamos espera, espera, espera ¿qué? ¿qué? ¿quieren? ¿qué cosa? ¿qué semillas? ¿qué semillas? las de barbequeo ¿barbequeo? y si no hay, compras la que te compras otra vez l- развí ¿c呢? ¿Por qué? ¿Cómo estoy enkele? ¿Cómo estás en qué? ¿Cómo te compras? ¿Si te compras? ¿Ya pido que más te compras? ¡Suscríbete! 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 ¡Dímelo perdido! Perdido estas tu de gracia Estás viendo una foto de la primera season ¿es en la misma camisa que esta? me voy a comprar a lo mejor el tipo la tipa no me gusto porque como que no tiene mucha cosa el tipo lo ves medio de lado y no esta en el aire, es la tipa agarraron los glitches que habian con los trajes ahi que glitch? habian, tu sabes que la mujer tiene una patrita que se la mueve y todo y el tipo fue este, el primero, pues eso se estaba glitchado, se movian en hace cada vez y estaba como, donde bajaba y la patrita te le quedaban en el aire ahi me encontro el pico va a decir, es una memoria de la mujer yo eso que el aire le estan gufiado ahi este baile tambien me va a comprar el que se vea la gente ah ah no, este pico es bien viejo no, este pico es bien viejo se la volvieron a tirar, hay que hacer un marato ah, lo que yo me iba a comprar el pico de colores pero se me van a ir listo en el pico ese hasta el de 1500, yo pensé en comprarla pero hasta no, no puede esto de demasiado, muchos bbox por un pico loco adivina cuantas pico yo lo tengo ahora, loco, ya vas a sorprender cuantas ha rendido no me hablo ah man, ya mismo les canta mucho de la tarde de guasca, loco, a lo mejor en 15 años pero ha hecho un pico de un pico ah che, ya no me recordo cuando fue la ultima vez que la última vez que yo gané fue cuando gané que estábamos tú y yo ángel y denguele en explosión a mí se me fue la montería y todo esto a los chávez vinieron yo estoy yo estoy como mismo estoy a lo de las luces de cuando uno cae yo las tengo de hielo así y más estoy yo no puede estar más que piedra hay que matar aquí no me gusta no se saca de la caja Tengo la pistola que tu digas que yo usaba La de No, pero yo lo que le esta gustando Papi vino a sniper Cabrón, eso esta demasiado muy overpower 150 en el cuerpo cabrón Yo vi un tipo que quitado 350 en el casco con esa cosa Si, yo quito 375 creo Si esta cabrón Esta peor que la escopeta esa Esa escopeta tambien esta overpower Si, pero esta es demasiado demasiado Ya no me gusta porque a veces es para llevarla Cuérdate, son dos nada mas que no de Ey, ey, yo escuché rompiendo Creo, para allá choqué Ahora como que escucho un poco mal Me jodio el mic Que? Va a arrollarse Esto le estas metiendo duro a save the world Tengo 5,645 Tengo 5,645 Que eso te quiero Que eso me quito Y con el máximo Y con el máximo Aguero Y con el máximo Y con eso me sabes Y con el máximo De lo máximo Y yo te lo que digo A veces yo escucho doble y todo El mic mío se me jodió Estoy usando audífonos de celular Y no quiero usar los del iPhone Porque después viene, los uso mucho aquí Y se me joden Y así hubiesen sido Unos que compré de iPhone Pero son los originales de él Hb, ahora me mató a rompiste a ella Y yo jurado que lo estoy escuchando de acá De la hueva Del trote Ahora yo no escucho Ay, se cayó a ojos, Oscar ¿Tú lo puedes afrontar? ¡Oh! No, 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 no ¿Qué es esto? en el bajo el ya mismo loco, el encontró algo ahí que literal como en 10 minutos nos ganamos mil bbox yo tengo que hacer como que unas colecciones de pistolas y cuando llegaba al nivel 6 te ganabas 500 bbox y cuando llegaba al nivel 26 te ganabas 500 bbox más y tengo la tengo la foto de las dos veces que reclaman 500 bbox en menos de 10 minutos si esos son glitches es el mismo que te lo... no, es de verdad, lo que pasa es que se supone que eso uno lo haga poco a poco pero como nunca lo hicimos pues teníamos muchas cosas a acumular pero yo tengo demasiados de muchos vídeos puedo comprar dos legendarios y un épico y todavía me quedan bbox pero lo este ha dicho el ningido delante loco alto creo queungen de la jumper así también llorando pero necesito una pongo necesito una fokin chorbo ahora tengo una táctica blanca, necesito ponlo en una bomba verde y se están andando para que se quiten aquí hay mini me cago en todo tú estás hablando con alguien te está enrochando? ven para allá cabrón alguien se necesita de mí y no sé dónde está porque lo escucho de diferentes lados alabra, míralo ahí alfís no lo escucho, no lo escucho, en verdad no en verdad no lo escucho esta es una po vete esto, vete esto, vete esto no lo escucho, me cago en todo no lo escucho, se me jodieron los de estos y fue a Antierle donde están? ya lo escucho, ahí están ya lo escucho, estos audífonos no sirven para esto cabrón aquí están las naves, bueno las voy a probar cabrón aquí están las naves esto no sirve, yo no no tengo que comprarme unos audífonos buenos mira para allá, yo te escucho sé que estás ahí adentro y te escucho por acá este, ven acá para que tú hagas algo, te digo un poco de eso vete acá vete ahí vete ahí y ahí hay bastante no tengo 200 cogi un bolt aquí hay mini aquí donde yo estoy me maté uno aquí, mirale, aquí vete a aquí ¿Dónde es que había madera? Ah ya, a ver si no era caso Dame a cogerle este mezqui Solté la pistola doble, tengo dos mezquis Solté la pistola doble por la pistola de sin tiro Necesito un poquito para el shotgun Yo tengo todo aquí por poner acá suyo El soy yo, estamos matando a la madre Aquí ahora donde estaba la madre Ah dios, esa nepe casi ahí Yo la quiero probar, está bien Y tampoco quiero que me den conmigo Yo había visto una fa, tú la cogiste verdad la fa más La ropa de azul lo que yo tengo Las balas de shotgun, tú las soltaste allí Las balas de shotgun, tú las soltaste allí Ah no, no, no Ah tú tienes el chat no completo Tú lo escuchas por el televisor y el chat lo escuchas por aquí Eso es lo que yo iba a tener que hacer Esto es lo que tú hacías Pero veo que la punta está saliendo con el macro Se me jodió el televisor, tú lo viste verdad Tiene un televisor chiquitito Acho no, con el televisor me veía uno fantasmeo Será mi bebé Acho no, pero cuando eso se cayó yo me encabroné bien cabrón Cabrón, yo estaba durmiendo Ah esos son otros 20 cabrón Yo estaba durmiendo Y cuando yo escuché ese televisor caer Al principio, yo me levanté por el ruido Pero al principio yo no me di cuenta que fue el televisor que se cayó La luz estaba apagada y yo como miré como que normal Y yo, carajo pasó aquí Después como que no vi el televisor La parte oscura del televisor Como que no la vi Y prendí la luz Cuando yo vi eso en el piso Al principio yo dije, ah, está bien, se cayó, no le pasó nada Normal Lo levanto Cuando veo esas pantallas craquear Ahí, papi, me di la encabronada de la madre Yo no dormí Yo te miraba y tú estabas activo Ay, lo que tú saltaste que te ganaste ¿Qué tú dejaste ahí? No, este, ¿qué tú dejaste ahí? ¿Por qué te salió? A una, a una, a una A una, a una porra Hey, hey ¿Serás tú? Ah, míralo ahí Mira, 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 mira Mira, mira y yo nunca ni lo vi ni lo vi, cabrón, al piso, al piso, al piso me jodí, diablo, cabrón, yo no vi el tipo cago en la madre hombre dímelo vago dímelo vago 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 sale vago vago 3 14 14 14 a veces no 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 a veces que no hay suerte a veces a veces a veces a veces a veces Pagame la luz 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 Controla algo. En serio. Hey, ¿estás tiquito? ¿Qué? ¿Se puede hacerlo hasta así? A veces. Tengo que meterle un cantazo así para el dedo para que se quede quieto. ¿Estás tiquito? ¿Qué un puñal? ¿Dónde están las tiendas? Ya de las tiendas son de carajas. Pero se ven cabrón. Se ven cabrón a las tiendas. ¿Estás tirando pepo? ¿Qué? No, no sé yo. Este, Angelito, ahí no está... Yadillano del Main. Yadillano del Main. Yadillano del Main. ¿Lo mataste? Tengo la por nueva. ¿Dónde está? Así te interesa. Que usa la taster también. Cambia la taster. Por otra. No, pero va a cambiar esa taster. Mira, aquí hay un escudo de 50 para ti. Mira, es enfrente mío. ¿Dónde está viviendo? Eh, Yadillano del Main. ¿Dónde está viviendo? ¿Dónde está viviendo? ¿Dónde está viviendo? No, no. 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 Aquí está una shotgun nueva. Si la quieres. Mira, con la vela. Si, mira, con la vela. Si, mira. Si, mira con la vela. ¿Qué cosa vela? Ah, esta. ahora estoy agarrando la las cosas está la la última vez que jugué playground hachicé eso tres veces papi las tres me funcionaron como yo quería qué pico como que me pigo como uno el pico de fábrica yo hola 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 aquí tira que ya no estuvo 50 que era un colo hola 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 como lo que tienen los veros y el dice que va de nada esta atrasado mijo yo no lo escucho pues habla ignorante ah que esta bien concentrado porque has perdido mucho por la escuela mire y como te fue en la escuela como te fue en la escuela de verdad cabrón yo no hago esto de bote como tu no no yo se he visto muchas veces que a un bote chavo me tiene que ver en la escuela a una escuela un bote a una escuela a una amiga amiga yo le dije a mi era como te fue en la escuela a la amiga amiga yo le dije porque a mi no me ha ido tan mal porque a mi no me ha ido tan mal porque a mi no me ha ido tan mal porque yo no tengo clases a mi no me ha ido tan mal a mi no me ha ido tan mal mire a mi no me ha ido tan mal mire 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 a mi no me ha ido tan mal ¿De qué cara tú te ríes? ¿De qué cara tú te ríes? ¿Cómo va a venir? ¿De qué cara está llamando? No, no, este cabrón no duele Cabrón de que tú te ríes No, 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 este angelito Tengo una pavera No sé, quiero que te ríes Luego hasta conmigo me gustan Espera, tío, ya me arrañé el coca ¿De qué cara está llamando? Se me ha muy hiciado, se me ha sacado Hey, 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 este cabrón Los veo ¿Dónde están? Mira, 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 no me crees Ahora, voy a cambiar de pistola Yo te voy a traer el control Te juro en el manual No Traer Traer Papi, traer Traer There he is No, no lo maté No, no lo maté No, no lo maté esta atrayo creo what the fuck mira que cabrón tomate eso tiene una otra tati es que lo que cambio es eso, si hay otro cabrón es naipiando a ver si yo siempre me concentro quédate quieto el joystick que era un puño la ha habido otra vez me va a hacer una tati 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 se cagaron una tati se ha pintado que no hayan pato a ver va a salir a pereca si tiene alguna obligadora a mi eh a mi cabrón es naipiando no la pongo pero no va a cambiar pero yo voy a coger la sentira la pona esta la pongo pero la hay pero tu usas la pona pero no sabe donde estan tu estas como que se asusta y todo con el c... con el c... cuando ven que... que es eso? mira una pelda todas las pelda no hay traje el control traje es que yo las necesito yo no se que yo pienso ay dios mio que yo soy como que de teica un slurpee subrete date las penda ahi ya tu estas ya lo la hice date las penda date las penda la penda y... vamos a buscar la mismo vamos a agarrar aqui vamos a agarrar para que el trrp te llene como que era te llena pero... ¿Dónde está el trapezo? ¿Dónde están? Mira aquí, mira aquí Ya hay uno Sloppy, Sloppy, cinco bombas Está ahí, no vamos a montar Dijo Lopa, tú eres el que me camine Y el que hace caminar dentro de la ropa No, 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 no Ah, Blue AR No, vamos a montar Es, como este curso Aguante las vendas que están aquí, que están las vendas Yo te voy a montar un mes que Ahora mismo grabé ¿Pobre eso? Estás vueliendo No es verdad que usa tu chon Para usar la DOB, que usa tu chon Necesito bala de AR ¡Tunc! ¡Dilo ahí! Que sea hardcore, ¡ay! Lo maté ahí sin querer ¡Dilo ahí! ¡Dilo ahí! ¡Dilo ahí! ¡Dilo ahí! ¡Dilo ahí! Ese me sacó el tiro Y cómo es ahí? Mira otro maíz que ya, yo creo, va dentro ahí Mira así Un robo con maíz que Capi, un ojo Detrás ahí ¿Y eso legendario que es? Un piti reno ¡Uy! ¡Uy! ¡La UCI! Voy a poder cambiar por la UCI Voy a cambiar por la que tiene abajo ¿Tú vas a cambiar esa por eso? No Yo prefiero que haya esa que tiene ahí Que mamá tiene poquita bala Se la va a caer ahí yo Aquí está la... Aquí está la... Aquí está la Thompson, a sol si la quieres Esa es mi favorita, la que está atrás La que está haciendo ¿Tú tienes bala de AR? ¿Me la puedes dar? ¡Vamos! Sí, sí, tengo cuatro Vale, ¿Cuánto tú tienes abajo? Sí ¡Vamos! 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 ¡Oh, ch... ¡Vamos! ¡Vamos! Viste que no tenía en baja Mira, aquí hay otro Mesh A mí me gustan los ojos ¡Abajo! Otro Mesh ¡Ya! ¡Falto yo! El coro este es el tema de la wood No tiene wood ¡Levanta el wood abajo! ¡Vamos! ¡Ajá! ¡Vamos! 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 ¡Ah! ¡Ajá! ¡Para la montaña! La montaña El primer chiste ¡Y le estaba viendo mucho la camisita! Y la camisita... Y la camisita y... Y dedicarla a mí Casi, una de Puerto Rico y una acá Yo le pongo ¡Ahjá! Y bueno... ¿Qué hace? Nada, bebé ¿Y eso? Pero a menos voy a pagar los cuerdos Porque ella no me nube ¡A morder! ¡A morder pasión! ¡A morder! ¡A morder! quédate quieto mira 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 de los dos lados ah ok ah ok ah ok ah ok ah ok yo que donde son puñetas metete ahi en el base cuidado para atrás toma toma a que no te tiro un cisco ahi mira ahi un cabrón es compenso el cabrón por ahi mismo esta cabrón parate que estas en un grader no los escucho no los escucho estoy loco ah ah quieta me cago en la madre dios mio ah 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 a ti tambien pero tambien te vesti eso es offline bien lindo tengo que ver ya aca i'm sorry baby hey que tu nai vi mira offline esta mordido porque te me meti una pelada los otros dias mira este que presentado ahora van al gráfica no se ven bien ahi que viene por cabrón por coerme click por coerme click me confundi son triquetos toma me hagan una asi le doy las balas pero no las choco te dije que las coño como que ya te parece un taliban primero para donde vamos a estar a mi mismo que? yo escuche bien la mierda de dos bichos las dos cabezas que? te escuchaste? la mierda de dos yo me tengo que asustar un artífago una vez porque se escucha el trajal ve la offline ahi hablo esperate que el hablo no lo escucho mira trajal a mi no me empieza a joder usd yo estas viendo lo que es una revolve lo duro lo que me estan dando a mi es que lo siento no lo se como que retrasado no lo siento lo siento no lo se es que lo siento no lo se como que retrasado no lo siento es yo es taliban esto mira esto me cae un tumado me va a tener esta va lio vamos me lo puedo poner si no escucha no ya puedo hacer si no la cosa es que no escucho ah ah tu tienes una parte yo puedo ir mi madre que igual vamos a atacar los flan tienen miedo que no es para allá arriba no te muevas 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 que te dije que no te muevas cabrón no te muevas 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 lo viste me metio un tiro en la cabeza me escuchaste el tiruriru no te muevas no te muevas no te muevas no te muevas te muevas no te muevas y esta que tiene una gráfica del diablo ay ay mirola mira mira mirola el naipe yo como soy trabajador pero como que tú me quedabas pendejo mira esto no me sale meterle una negra en la cabeza y yo como soy traje dame todas las balas necesitas minichips yo los necesito ya no los coja y de lo primero que digo y de lo primero que hace abrimos esta cadena y me meto un bombazo voy a cogerle el chilo en serio que esta arriba o abajo amigo no lo se como que estoy jugando mas aqui a alla mira el minichips para mi eso pero a mi minichips todo es que a veces es nitrógeno porque aun me esta robando todo es que como no tiene skills verdad pero me olvido oh si uno uno wow a mi me pego creo con el nene que era un nubi y mirate al lado tuyo que ahora estaron una mierda quiero decirte ay maria me dejó el me quedo callao el me quedate callao asi me gusta que te quedes asi me gusta que te quedes y que ni digues ni un pito y que no quiero que hable ahorita es y mamacho Elena Ana offline denme hola por lo menos a tiempo después no nos hablamos asi no se parece que te metieron en las pastillas cep Quickly una pregunta una pregunta dime hola say hi say hi for me yo brinca para llevarte en el roque en la bala de ellen naipel desaparece el tipo me parece que eso se fue a ver y no te re aquí con las fichas ha hecho un trisito mata 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 la cabeza la cabeza vete como mata eso porque tu no puedes hacer bien traje hay una trampa bien linda yo no se si es la camara o soy yo escucho a gente para frente donde ya estamos hay nadie pero yo escuché tiros eso viste tu si era un tipo mira como cae que hay luz la la gata me escucho a alguien voy a usar oh viste ese era un tipo diablo el tipo ay ay papi el tipo es traje pero porque tu tienes esto en cámara dentro hay yo donde esta el tipo jajajajaja yo me he de mascaro esta un toque tu hacia ahi ah pendejo yo me he quedado pensando donde esta el tipo cuando veo la choco jajajajaja papi la taxi papi la taxi no te quedes una trampa ay yo hablando yo en parte alguien quiere que la meta yo creo que escucho a alguien no eso eres tu hay que estar al disponer tan bien trajen que escucho doble porque ahorita escucho a alguien pero eso no fue chiva yo me escucho yo a mi hermano a mi hermano a mi hermano mire me voy a ir conmigo haga si le meto un tan tan oye nosotros no podemos ir ahí, ella se quedó sin tomitos vamos a ir para allá, entremedio porque allá dentro del cofre, bueno ve tú por arriba, si ves algo me avisa porque yo voy a lutear aquí rapidito, rapidito ella un bitch, un mini chile, cinco tiros en la cara y mira lo que te pasó a ti que blooper mira eso de las madres, mira este offline, tienes madera, si ya tengo, cuánto 800 800 ven acá, ven acá para darte completo ay, 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 mierda, chocha, crica, estúpida, cabeza de pinga, ven acá para darte completo me quedé ahí padre como ignorante y cuantos kit tú tienes, tienes que tener uno una suerte también ay, yo hice pa cuando este, 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 todo para arreglar con un puño, tú sabes lo único que tienen que pagar para el otro contero es 50 pesos o más, depende de que más escasea de diablo ¿qué? nadie se mata, llevo el 19, un gato ¿verdad que sí? un cúo de lío perrico ¿qué? nadie se mata, llevo el 19, un gato un cúo de lío perrico lío perrico lío perrico lío perrico ahí está bueno correr un carro y que te mete un net pass en la cabeza es que si, ansia pero como que esto no lo tenía automático y es para el de ahí que ¿qué? montaste este mech la hombre, voy a poner las baletones se cae la puerta, se cae la puerta, se cae la puerta que te estoy a lo con quien tú hablas conmigo yo pensaba que era un tío de botón yo pensaba que era un tío de botón yo estas cosas automáticos no las tienen y me empujan como estoy acostumbrado porque me seguía arreglando las disminas aunque yo me he arreglado el tío de botón mira esto, es juicy estaba mirando para el pete y me hizo así, tac, y para ya, tac sentamos para que me metan en el vaso mira que hay gente al frente por las 210 o 12 por ahí se están moviendo lento por esto no te muevas más para el frente me cago en tu salud no te muevas más para el frente me cago en tu lugar pero es que esta cámara está no te muevas más para el frente hay 100 que van bien yo mira papi los dos ahí Pero like, what the fuck Yolos, ¿están aquí? Ay, me jodí Toma ¡Ey, ey, ey! Están malos dos Hombre, mátalos, están malos los dos Con las chotas Y esta cámara, vamos a ver Siguiente, le quito siguiente Voy a ser cogido a la cabeza Está abajo, está abajo, está abajo Tú y yo, bueno, atrás, tú y yo Como que tú no le diste Déjate las paja Míralo ahí Hay otra, hay otra Hay una, otra Toma Toma ¿Por qué así? ¿Por qué así? Voy a aterrar este control Jugamos cuando llegue a mi caso Estoy también Están bien Están bien Estoy búsando Los de la iPhone Tiene bajo esto, caro, ¿eh? No. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no.